¡Santi, mira, me acaba de comprar mi nuevo iPhone 15 Pro Max! ¡Wow, sí! ¡Las llenas te están llamando! ¡Ya vuelvo! ¡No, no, no! ¡Pero dejá el celu porque de pronto te lo roban! ¡Sí, sí! ¡Listo, Santi! ¡Así no es como lo recuerdo! ¡Santi, guárdame este dinero que voy a ir al baño! ¡Bueno, ya vuelvo! ¡Gracias, Santi! ¡Te recibo mi dinero! ¡Así no es como lo recuerdo! ¡Santi, me tienes mi helado mientras me amarró el zapato! ¡Gracias, Santi! ¡Dame mi helado! ¡Así no es como lo recuerdo! ¡Pipe! Necesito que me hagas las cejas como las de Kylie Jenner ¡Listo, de una! ¡Así no es como lo recuerdo! Papá Noel, para esta Navidad regálame un celular de esos con manzana ¡Sorpresa! Papá Noel, para esta Navidad quiero unos zapatos con luces ¡Sorpresa! Yo no sé qué haces Acá firmando unos documentos de impuestos ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel extraño? ¡Quiero paz! Felicidades, señor A partir de hoy es feliz y tranquilamente divorciado ¡Sorpresa! ¡No hay papel! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Resuelto! ¡Mía hammer! ¡Resuelto! ¡No me entra este zapato! ¡Parece que ya me queda pequeño! Resuelto Tengo este diente flojo Ah, pero hoy no alcanzará el dientólogo Resuelto Por fin vamos a llegar Pero se va a acabar la gasolina ¿Y dónde tanqueamos? Yo sé por dónde Empujen que ya estamos cerca Listo, armemos la fogata ¿Y dónde conseguimos la leña? Yo sé por dónde Corren rápido que los perros los van a morrer ¿Y si acampamos esta noche? Excelente idea ¿En qué lugar? Yo sé por dónde Listo, ya los até Ahora no sé qué ruta coger para huir de la policía Yo sé por dónde ¿La llana qué haces? Arreglando el televisor, está muy mala la señal Yo creo que eso debe ser de la antena No, el problema está acá Listo, Santi, conecta la corriente Ok Lo lloro Yo estoy bien Sí, lo lloro Yo te dije que el problema era la antena No es el televisor Sí, pongamos la escalera y yo reviso la antena Pipe, coge la escalera con las manos que de pronto se cae Con una es suficiente ¡La llora! La llora, la llora, ¿estás bien? Yo estoy bien Estamos todos aquí reunidos para despedir a esta gran mujer La llora Pipe, agárrala bien que no se te caiga ¡La llora! Yo estoy bien ¡Ah! Pipe, mira La llora, agárrate porque te vas a caer No creo ¿Aló? Hola, querido oyente El día de hoy estamos regalando un millón de dólares Radio PQEK Premia tu lealtad Solo tienes que decir sí No creo Que soy el feliz ganador de un millón de dólares Gracias Radio PQEK La llora, aplícate lo que ahora sola porque estás yendo mucho sol y te puedes quemar No creo La llora ¿Qué? La llora, papá Noel no le trae regalos a los niños que perdieron el año Y entre esos, tú No creo Regalo para la llora Un iPhone Muy caro No creo Ya, Zora, irnos para el parque de diversiones ¡Sí! ¡Las yo me hice! ¡No, no las tengo! Yo tampoco Yo menos ¡Búsquenlas! ¡Aquí está! Dice uno cuando lo encuentra Papeles ¿Niara? Un graciosito, ¿no? Ah, sí, perdón Aquí no están los papeles ¡Búsquenlos! ¡Aquí está! Dice uno cuando lo encuentra ¡Listo! Por fin llegamos Boletos, por favor ¿Quién tiene los boletos? Yo no Tampoco Yo menos ¡Búsquenlos! ¡Aquí está! Dice uno cuando lo encuentra Espérense aquí está ¡Aj!